Tenemos el canto a mi querido Patsún de mis recuerdos Patsún de mis recuerdos Nunca más podré olvidarte Me hace falta tu presencia Para sentirme feliz En las noches de verano Las estrellas nos alumbran Y en alegre ser en alta Recompose esta canción Muero para mí Días que nunca olvidaré Para sentirme más feliz Debo soñar aquel ayer Para volver a vivir Aquel romance tan feliz Debo cantarte otra vez Mi ropa azul ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!